No, 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 dale, dale, ya empezamos, ya empezamos Su madre, su madre el que pierda Modric Gana el que no muera, oíste Modric Creo que voy a quedar en cero Atrás Ay, wooo, ayuda, 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 ayuda Ayúdame Mierda Uh, huevo Te salvé la pinche espalda Y yo a la tuya, perra Yo también salvé la tuya Bravo con equipo, señor Una oreja, ahora sí me voy, chao Bye, que se lo culen Chao Black Un Uno Verga, laguero, huevo, laguero, laguero Mierda No sé ni como lo mate, huevo Hacker Hacker, jajaja LOL Está bien escrito, ¿verdad? Jajajaja A veces es como es libertad Si, es pro Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Verga LOL, como esta el lag, huevo Y llevo el ping en verde Primera vez en mi vida ¿Estás grabando? Si Desde que empezó Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Perdite, ah mierda Bueno perdite, quedo yo solo Quedo yo solo en el combate Guado Tengo No 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 O No 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 Eso, wey, suerte, wey, suerte Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ah, a ver Ah, tío, estoy poderoso Dos Lo digo, lo digo, es el mío Que alguien lo mate, por Dios mío Uff, casi weón, quedé en ocho, matelo Buena Vamos, nena, la última ronda A uno, me voy No, la última ronda ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Hasta cero! ¡En cero, papi! ¡En cero!